Vamos a empezar a pintar este hood blanco, a ver cómo nos queda. Vamos a empezar a pintar este hood. Vamos a pintar este hood. Vamos por la segunda mano. Vamos a pintar este hood. Vamos a pintar este hood. Vamos a pintar este hood. Ahí quedó nuestra segunda mano.